Me haría falta algo para romper el eléctrico ¿Muyallos? No sé si tomáis los otros verdos Necesito a alguien que traiga para romper el eléctrico Bueno, pues un 100% me he hecho en el caso Clans Venga, vamos a jugar Ahora, por reír tiempo, me como mi vaso de leche con galletas Joder, el Nico está con los respawns últimamente Nadie va a coger verdes Yo estoy cogiendo biombo Se podría haber hecho el fast plan, no tienen la línea hecha como a mí me gusta Eh, Sens ¿Quieres intentar plantar? Tira Sens Bueno, hay uno detrás de bomba Tira Sens, a lo loco Me mata el smoke en biombo Están desplegando un Rower Un Rower No, Dios mío ¿Qué Sens son estas? Sabes que rebotan, ¿no? Ah, sí Sí Que lindo ¡Ah! Curla Hoy No, no Mira eso Quiero No es tan alto Es increíble Con mí, el último, creo Me vas a comer los huevos por debajo del culo, mientras me cago. Si vamos en... Es que las sobradas me han... Va, voy a tener mi quinto campamento de la aldea nocturna, chaval. Lo que tienes que hacer es rusear, enrique rusear. Voy a dar ahí al sexto constructor. Es que el problema de rusear es que no me sirve de nada. O sea, voy rápido. Estoy comprando con lo que la liga está... Sí. Tú a mejorar el héroe y los cañones con ruedas para desbloquear al sexto constructor y con eso ya pipa. Oye, tenía que traer otra cosa que no fuese gridlock, pero bueno. ¿Te gustó el Elite Castle? Muchísimo. ¿Dónde vas a atacar esto? Pues... Pues... Por el mapa. ¿Alguien me puede quitar el eléctrico, por favor? A ver. Pues yo lo haría si no hubiese gastado mi Goonshix constantemente. Es bandit, ¿vale? Lo eléctrico. Para quitarse una piñita por aquí, a lo mejor. La hiela está a tomar por culo. ¿Me meto y lo puedo romper a lo mejor? Espérate. Seguro la puerta. Estoy chalao. Dale. Es que tiene una gridlock debate. La zami esa no se sabe. El mapa que la mentí. Porta Oryx. He eliminado a la Oryx, ¿vale? ¿Para abajo? Sí. Puta madre. Está ahí detrás del muleto. De la brecha. Y no muere. Está buena atropeada. Ahí. ¿Tropeará un poco más? Ah, los dos ahí. Uno está en la rotación de Freys. ¿Qué has visto? Lo que está jodeando con un globo. Confiamos en el impero. Yo confío. Yo confío. Impero está en la rotación de la rotación de Freys. No lo están mirando ni ahora. Es que está uno de vida. Hemos ropeado mucho. No se ha sentido eliminar a él. Qué canso que se está. Suelos rompibles, así que... Si vas, entras en verdes. Puta madre. Que no veo con el puto sombreado de los de al fondo. Coño. Dos veces hoy, ya. ¡Moder! Rompe la Thunder, la Thunder. ¿Quién es que rompa? La Thunder rompe. No, ahí no puedes romper la Thunder solo. Que no vas a poder ahí. La Thunder, cabrón. Ah, ¿esto lo puedo romper? Eso es la Thunder, la Thunder, que la tienes a la derecha. Ya no, ya da igual. Sueltalo. Está la droga de Enrique. Espérame, que voy contigo. ¿Y el de Asuri? Espera, Nico. Ah, romperon la... Me mata, tío. No sé ni cómo... De un punto. Detox de la barra. Han roto el tron de abajo, eh. Han roto el tron de abajo. No estoy cubierto. Han roto el tron de abajo. Puede que le hayan roto de wallbang, eh. Desde arriba a abajo. No tiene C4, eh. Lo puedes hacer fakey si no quieres pusearlo. Vale, dale, planta. Qué buenísima, chaval. Qué buenísima. Bueno... Hola. No se ha salido machista el hombre. No, ya está abierta. Hostia, el bandit. Es casi de miedo a un tío. Can't do this. Dile. I don't understand silver. Please repeat. Pero qué puto friki ataca por aquí. Ahora es a dormir. Qué fácil, qué malos que son, tío. Keep talking, motherfuckers. ¡Fucking motherfuckers! Y... Yashuri Yamile. Siempre. Siempre. Yashuri Yamile. Que te corta con la DJ. Porque es la mejor técnica ancestral. Hay un dron ahí de... No, 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 no. People in the... In the window. Pin five. On your left. No la tiras piña el pringao. Tíralo. Sí, la tira mal. Tira mal porque es... La gente no está muy bien. Alibidi está ahí a la derecha. Diamond Naito. Que casi se mata con su propia piña. ¿Cómo se dice que no entiendes silver? Tía, le he dado a buscar si le tapé yo. Se ha tocado. Uno pegó a mí, creo. Hay uno subiendo verdes. No, tío. Sí, me mata. A ver, tío. Hay uno en verdes. Dos en verdes. Tres en verdes. Entrao, entrao. Vale, los pimeo a todos. Mírame. ¿Puedo empusear el de verdes? Mírame la cámara de Valky. Mírame si mira para atrás. Está abajo, está abajo. No sé qué está mirando. Pero está ahí. Me está intentando romper la cámara. Me ha buceado dentro de punto. Venga, duerme. No ha muerto el de punto. En fin, va a la derecha. Puerta. ¿Verdes? Creo que está en verdes. Vale. Joga atrás, juega atrás. Que tengo cámara ahí 12-4. Joga atrás. Me tengo que plantar en los últimos segundos. Se ha ido a zorro, creo. Sí, en animal. Puerta de animal. Te aviso, ¿eh? Está aquí. C-4, C-4, C-4. ¿Dónde hay? Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. 5-1. GG. Qué buena. No, no. 3-1. 3-1. ¿Verdad? O sea... Por favor. Eres IQ. Estás mirando la cámara de Valkyrie. Madre mía. Madre mía. En el fondo estoy siendo tóxico porque sé que está perdiendo un montón de tiempo escribiendo y tal, al final... Tienes que decir. Es el nivel del tóxico justo como para que la peña pierda tiempo y... Claro, mi desenfade, es juego mental. A mí me la suda lo que diga este pibe, pero... Cierro esta. ¿Qué cojones? Ah, que es un gas, ¿eh? Y así si... Cierro esta puerta. Y así si consiguen entrar aquí... Cámara, te lo hizo. Una Logitech Brio 4K. ¿Cómo es? Reponiendo cargador. Recargo. Huesto plástico. ¡Ojo! Aquí también hay una ventana. Pasaba que no. ¡Vamos, impero! ¡One pin! ¡Inver! ¡Recargo el arma! ¡Tienes 10 filos! Voy para arriba. ¡Llevo cárcel, ¿sabes? ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Sloj! ¿Qué pasa, arriba? Voy para arriba. ¿Ahí está el defius? No sé, Luis, que me ha matado a Gini. Queda un enemigo. Mira, queda el KDPlayer. Ahí está el defius. ¿Qué dice el... Vamos, Enrique, a matar a los de arriba. Se está quejando de... Al de arriba. ¿Es en serio? Digo que se está quejando por eso. ¿He disparado este? ¿Dónde está disparando el tío? Ah, está por fuente. O sea, droneas. Se rompe el drone y puse por ahí, tío. En lugar de rotar. Eres tonto, tío. Ya está. Déjate de tonterías. Bot, 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 no sé cuál. Madre mía. Se va, que se joda. We're so toxic, Imperio. We're so toxic. I know, I know. Bueno, pues he tenido que esperar media hora para jugar esta partida. ¡Suscríbete al canal!